En medio de esta arena política hay discrepancias. Algunos candidatos están a favor, otros en contra y algunos obviamente se cuestionan entre ellos mismos. Pero hoy se lo habíamos anticipado, queremos conocer cuál es la postura del movimiento socialismo y también de comunidad ciudadana después de este mensaje presidencial. Es por eso que en este contacto virtual le agradezco mucho la participación a doña Marianela Paco, representando al MAS. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días Héctor, buenos días a todo nuestro país y también a Manuel. Miguel Roca nos acompaña y además es candidato uninominal por la inscripción 7, vocero de Comunidad Ciudadana. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días Héctor, buenos días a toda la teleaudiencia de Bolivisión y buenos días a Marianela. Bueno, antes de comenzar esta entrevista quiero pedirles algo. Ustedes saben que el tiempo es corto en televisión y les pido por favor que sus intervenciones sean breves. Queremos acaparar la mayor cantidad de preguntas. No queremos interrumpirlos mientras están en este momento respondiendo a estas cuestionantes. En una frase, por favor, de inicio, corta, ¿cómo califica doña Marianela Paco el mensaje de la presidenta? De retroceso al neocolonialismo y neoliberalismo, prorroguista y de espíritu antidemocrático. Miguel Roca, lo propio, en una frase corta, ¿cómo califica el mensaje de la presidenta? Bueno, en Comunidad Ciudadana vemos que el país ha visto que se trató del mensaje electoral de la candidata, no un informe al país de la presidenta. Muy bien, me voy a quedar con usted, señor Roca, porque hubo una alusión directa a los candidatos adversarios, específicamente sobre el impulso o no de los bonos. ¿Ha impulsado los bonos Comunidad Ciudadana? Por supuesto que sí, los hemos apoyado desde un principio, hemos dicho que es necesario dar alivio económico a la población, además como una parte integral de las medidas contra la pandemia, por lo que, digamos, está de más planteárselo de la manera que se lo planteó a Comunidad Ciudadana. El no impulsar los bonos, inclusive refería a un supuesto, a una supuesta complicidad con el movimiento al socialismo. Ahí le consulto, ¿está en complicidad con doña Maranela Paco, con la gente del MAS, señor Roca? La pregunta ofende, la pregunta ofende, y no sé, con todo respeto Héctor, me imagino que es pregunta que usted traslada de otras instancias, pero decir que Comunidad Ciudadana está en complicidad con el MAS, ofende, y está totalmente alejado de la verdad. Y luego insinuar que Comunidad Ciudadana se opone a los bonos, no hay absolutamente nada que indique algo así, todo lo contrario. Todas las intervenciones de nuestro candidato han sido siempre en apoyo a los bonos, en apoyo a darle alivio económico a la población, pero siempre Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana ha reclamado que se necesita una concertación nacional para las medidas de fondo. Tenemos un serísimo problema de salud, de economía, de empleo, de educación, y las soluciones a estos problemas son profundos. Se necesitan soluciones inmediatas, de impacto inmediato, pero que tengan alcance de mediano y largo plazo. Y eso no los puede tomar solo un gobierno de transición, no los puede tomar sola una presidente que además es candidata. Necesita la concertación de todos los actores sociales, económicos y políticos del país. Eso ha sido lo que ha venido planteando Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana desde abril, y es en lo que venimos insistiendo cada día. Y con lo que acabo de mencionarle, la pregunta que le hice, no lo digo yo, estuvo dentro del mensaje presidencial. Doña Mariela Paco, lo propio le consulta a usted, ¿qué opinión le merece este tipo de aseveraciones que se hacen con respecto a complicidad entre Comunidad Ciudadana, el movimiento socialismo, el tema de los bonos? Bueno, yo al pueblo boliviano le tengo que informar que además de retroceso, ese informe de ayer está cargado de, aparte de blasfemia, demagogia y de mentiras. Por tanto, se cae en un saco roto porque la población tiene bastante información del trabajo que venimos haciendo en torno al coronavirus. No se olvide, Héctor, que en el mes de marzo, en cuanto entramos en cuarentena rígida, nosotros propusimos, y Luis Arce está ahí en las cuentas oficiales, propuso cinco propuestas de políticas sociales rápidas, urgentes, para evitar que este coronavirus esté donde esté ahora, y si se aplicaba inmediatamente y correctamente estas propuestas. Le estoy hablando específicamente el 24 de marzo. Luego, el 15 de abril, se vuelve a proponer y se propone el documento primero por la vida, pero este régimen, oyó, lo aplicó y mal. ¿Por qué? Porque son ineficientes, no entienden la gestión pública y menos han demostrado entender las realidades sociales del país. Luego, en el mes de mayo, volvemos a hacer otra propuesta. Nueve acciones propone Luis Arce, y también pueden encontrarlo en las cuentas oficiales. Por tanto, yo creo que la imagen que ayer ha terminado de concretar el régimen es que además de demagogia es absolutamente mentirosa y lo hacen con tal facilidad y descaro ante el pueblo boliviano, faltando al respeto a todos los estamentos que todavía son democráticos y es más, jugando con la emoción, el sentimiento de nuestra gente, intentando mantener el terror, bajando sus defensas de nuestra gente, haciendo que se enferme y se muera, ¿no? Porque te pide plata y resulta que miente tan descaradamente también ayer porque no le dice al pueblo boliviano que en los informes, en los documentos que se mandan a la Asamblea Legislativa, no adjunta documentos que por protocolo, procedimiento y por constitución se exige para el resguardo de nuestra soberanía y el uso eficiente de los recursos económicos. No nos ha dicho dónde está, cuánto ha gastado del presupuesto general de la Nación, por qué le ha cambiado los nombres a los bonos que ya estaban sostenidos, garantizados en el presupuesto, a dónde ha ido a parar esa plata, esos bonos que nos explique, que nos informe, dónde ha ido a parar la plata de los recursos que se le ha dado para las alcaldías, dónde ha ido a parar los recursos de los proyectos que han paralizado, de las donaciones, de los préstamos que ha sacado del Banco Central, de los préstamos internacionales que ha tenido, dónde ha ido a parar. Y de paso sigue mintiendo ayer y dice que necesita la plata para el bono salud. Mentira, sus técnicos han ido a decir que es para gasto corriente, lo que nos dice que se ha despilfarrado, se ha malgastado o se han robado en definitiva la plata del presupuesto general de la Nación. ¿Cómo a estas alturas vamos a tener que prestarnos para pagar sueldos otra vez? Eso dicen sus técnicos en el informe que han presentado ante la Comisión de Planificación. Muy bien, doña María Nelapaco. Perdón que le interrumpa, le decía que queremos que las intervenciones sean breves para acaparar la mayor cantidad de tiempo. ¿Se está con los bonos o se está en contra? También fue otra de las frases que utilizó la presidenta. Comunidad Ciudadana está en contra de los bonos. Héctor, ya lo dijimos, no vale la pena ahondar en eso. Y no vale la pena seguir ahondando en el discurso electoral de la presidenta. Yo prefiero comentar, me asombra escuchar a la señora Paco, representante del MAS, mire las palabras que he usado en acusación a otros, demagogia, democracia, poner en riesgo la salud, despilfargo. Por Dios, esas son las características o más bien las palabras que han caracterizado los 14 años del MAS. El MAS nos ha hecho vivir en una demagogia durante 14 años, un fraude total. Y principalmente la señora Paco, como ministra de Comunicación, se dedicó insistentemente, sistemáticamente a mentirle al país, mentirle con relación a una serie de temas, mentirle con relación al despilfargo. Por Dios, que el MAS ahora nos venga a hablar que está en contra del despilfargo, después de los palacios, aviones, todos esos gastos superfluos, cuánto se gastó. Le doy un dato a la población. Antes del 2005 el gobierno vivía con más o menos 800 millones de dólares al año, en gasto corriente que mencionaba la señora Paco. Ahora, durante el MAS ese gasto corriente subió a 4 mil millones de dólares, 5 veces más. ¿Acaso tuvimos 5 veces mejor salud? ¿Acaso tuvimos 5 veces mejor educación? ¿Acaso tuvimos 5 veces cualquier cosa de servicio del gobierno? Entonces, es realmente mucho cinismo que la representante del MAS venga en este momento a hablarnos de demagogia, de despilfargo y de salud. Y sí, está muy bien que quieran fiscalizar, pero la asamblea, que le recordamos a los asambleístas del MAS, que su función terminó el 22 de enero y ahora están simplemente en una función prorrogada por efecto de la pandemia, porque no se pudo tener elecciones antes, que tengan bien en cuenta eso, están prorrogados, no tienen la legitimidad de un mandato los señores del MAS, están bloqueando al país, están bloqueando la salud, están bloqueando la economía, nos están bloqueando en las calles, están bloqueando el oxígeno, están bloqueando los alimentos, están bloqueando todo lo que es importante para la población boliviana. Entonces, no es posible que la señora Paco venga a hablar aquí como si ellos fueran los salvadores. Quieren fiscalizar. Nunca lo hicieron, nunca lo hicieron durante cuando Evo Morales era presidente. Le digo una cosa, le recuerdo algo a la señora Paco y al agente del MAS y a los televidentes con los que están escuchando. En 14 años se aprobaron 180 y pico leyes. Una sola emanó en el legislativo. Todas las demás llegaban del Palacio Quemado, hechos por el Ejecutivo, por Evo Morales y los levantamanos del MAS las aprobaba. Durante esos 14 años aprobaron 13 leyes, 13 leyes aprobando contrataciones directas, contrataciones directas selladas por el despilfarro y la corrupción. Y además vieron impávidos 84 decretos del Ejecutivo que aprobaba también contrataciones directas en más despilfarro, en más corrupción. Entonces que vengan ahora a hablarnos de que no, que ellos se fiscalizan mucho. En los momentos en que la población necesita salud, en que la economía necesita recursos, es la demagogia más grande que tiene indignado al país. Y eso, a ver, lo representan. Muy bien, por alusión, doña Mariela Paco, su respuesta. No vale la pena responderle a quienes han estado cogobernando desde el golpe, que a quienes le han dado el golpe a Bolivia, a la democracia, ¿no? Hay que recordarle que entrar por la ventana no significa que sean democráticas y que hoy se hagan a las palomas blancas. Sí, nosotros informábamos porque creemos firmemente en los valores y principios democráticos y se informa, pues, al pueblo boliviano, ¿no? Se le dice cuánto se gasta, en qué se gasta, cómo está administrado el Estado. En efecto, se ha garantizado el derecho a información, a comunicación, por la que hoy el pueblo boliviano ya no se deja engañar, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más les duele, como una patada en el hígado. Luego dice, se ha hecho una... ha crecido el gasto corriente, ¿sí? La dignidad del país ha crecido porque se ha invertido, se ha hecho que la casa de los bolivianos y las bolivianas, llamada Bolivia, la que tantos amamos menos los asalta estados, ¿no? Esa casa ha crecido. ¿Para qué? Para desarrollar proyectos grandes de los que entraban recursos económicos y se le daban en bonos. En bonos, como decía al principio, garantizados en el presupuesto general de la nación porque sabíamos dónde estaban las fuentes y cómo hacer crecer esos recursos. Ha crecido, pues, Bolivia. Se ha visibilizado ante el mundo. Hemos dejado de ser mendigos. Han tenido casa propia, instrumentos de trabajo que hoy en día, en vez de usar para trasladar, por ejemplo, los aviones del Estado, para traer los oxígenos, los medicamentos, de forma directa, lo usan para cumpleaños de sus hijas, para cumpleaños o traslado de mises, o peor todavía, para ir, como decimos en Quechua Cuchi, habían sabido ir para traer de forma directa en vuelo desde Estados Unidos a Bolivia y a municiones para reprimir al pueblo. Así deberían de ir a traer los recursos para garantizar una atención digna a las personas con COVID. Y de paso, mantienen la mentira en complicidad con este otro régimen neoliberal cuando hacía referencia, y hago paréntesis, a un retroceso al neocolonialismo y al neoliberalismo. Bueno, estoy hablando de Tuto Quiroga cuando estaba con Banser, emitía decretos por PAN, Paz, Trabajo, algo así era, y después entra Goni con Mesa, hacen similar acción, y hoy día, lamentablemente, se está repitiendo esa historia de esa etapa y estamos pues en retroceso, sin las garantías para atender la salud y la vida de los bolivianos, por culpa de esta gente que ha entrado por golpe a administrar el gobierno. Ahora, ya para finalizar la entrevista, y les pido que sean puntuales en 30 segundos, doña Mariela Paco, el MAS va a exhortar a los movimientos sociales a que puedan deponer estas actitudes con respecto a los bloqueos y la situación por la que están atravesando. De pronto, un cuarto intermedio, hemos visto que no puede pasar inclusive el oxígeno. ¿Hablará el MAS con sus movimientos sociales? Breve, por favor. El movimiento al socialismo no tiene organizaciones sociales, no es cualquier partido. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es pedir, exhortar desde el principio que se escuche al pueblo boliviano. Tanta indignidad entendemos que los tenga en esta situación. Lo otro es, por ejemplo, dejar de mentir y echarle leña al fuego, como comúnmente decimos, ¿no? Aquí, por ejemplo, están mandando, y yo tengo varios videos de las redes sociales, y les voy a mostrar uno, donde están señalando los siguientes. Sí, doña Mariela, le comento que nosotros hemos pasado ese video muy temprano acá en el programa, y hemos informado, además, cuál ha sido la situación, y esta postura que han adoptado algunos bloqueadores para dejar pasar... ...que están cumpliendo con esto, y no se puede seguir sosteniendo de que no están dejando pasar los insumos. ¿Por qué no están usando los vuelos para eso con los aviones del Estado? Y termino con esto, ¿no? Para establecer un diálogo hay que saber escuchar, por tanto, esa disposición de escucha tiene que estar en quienes todavía, prorrogados por una argucia constitucional, en el caso del Ejecutivo ilegitimado, la escuchan al pueblo y no la condenen, y no la amenacen con irla a reprimir, como ya lo han hecho. Eso no es justo con la indignación, la impotencia, y el cansancio del pueblo a tanta incapacidad y abuso. Muy bien, muchísimas gracias. Sus palabras finales, señor Roca, por favor. El MAS confunde lo que es el pueblo, que se entiende que es toda la población boliviana, con un grupo minoritario, violento, de sus acólitos, de movimientos sociales. Otra vez, ¿cómo nos tienen acostumbrados a la mentira y cómo están acostumbrados a la mentira? Escuchen a la representante del MAS hablar de golpe. Cuando ellos quisieron secuestrar la democracia, cuando ellos ignoraron la voluntad del 21F, la escuchamos hablar de valores democráticos y de la Constitución, que se pasaron ellos por encima de la Constitución en tantas ocasiones. Y ahora que diga que el MAS no tiene movimientos sociales, cuando durante toda la vida se han ofanado que son los movimientos sociales, y todos sabemos y saben los principales actores de estos actos violentos que son del MAS. ¿Y por qué lo están haciendo? Respóndanle a la población por qué les duele tanto que las elecciones se aplacen 40 y pico días por la salud de la población. ¿Cuál es el gran drama? Ellos, el MAS, están en una actitud violenta, política, antinacional, antipopular, contra los trabajadores, contra la población boliviana. Ahora, exhortamos al MAS, al candidato a la presidencia, Luis Arce Catacora, a su jefe que le manda las instrucciones desde Buenos Aires, que le hablen a sus bases, a sus movimientos sociales, a esos que siempre se han ofanado que son sus movimientos sociales, que depongan esa actitud violenta, que no sigan castigando a la población boliviana en función de sus intereses políticos mezquinos. Muchas gracias a ambos por su participación. Querido doctor, diez segundos, nada más. Este racismo expreso... No es racismo, sí, perdón. Ojalá lo puedan denunciar quienes han sido ofendidos en este momento. Yo comprendo la ignorancia de comunidad ciudadana en torno a cómo es la composición social del país y cómo están organizadas las bases. Eso hemos tenido y, bueno, es lamentable que lo hagan tan públicamente. Y el resto, pues, solamente exhortar nuevamente a que se escuche al pueblo boliviano, a lo que están sufriendo. Yo creo que no es justo. Y el movimiento al socialismo, reitero, no está detrás de estas movilizaciones. Y tenemos un mundo de contradicciones y mentiras... Muy bien, doña Maranela. ...que le indignan al pueblo. Y para salir de ello, obviamente, es el retorno a la democracia. Y quienes han entrado y han ayudado a entrar por la ventana, obviamente no quieren, ¿no? Perfecto. Réplica, cinco segundos. El que Evo Morales haya salido por la ventana no quiere decir que el nuevo gobierno, la sucesión constitucional haya entrado por la ventana. Tenga eso bien claro. Y de racismo, nada. Los únicos racistas, los únicos que hacen diferencia entre los bolivianos, según raza, es el movimiento al socialismo. Los bolivianos los reconocemos todos como iguales. Es bueno que se ponga en evidencia del pueblo defendiendo al régimen corrupto, nepotista y abusivo. Esa es la situación de la política. Hemos conocido cuáles son las posturas tanto de Comunidad Ciudadana como también del movimiento al socialismo. Les agradezco mucho a doña Maranela Paco, vocera del MAS, por la gentileza que ha tenido con nosotros de compartir acá en el programa. Lo propio a don Miguel Roca, vocero de Comunidad Ciudadana, además candidato uninominal por la circunscripción número 7. Buenos días a ambos. Siete de la mejora de 40 minutos. Siete de la mejora de 40 minutos. Gracias. 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 Gracias.